Y a esta hora se desarrolla la reunión del Buró Político de la Revolución Bolivariana con la participación del Jefe de Estado, Nicolás Maduro. Nos conectamos. Estamos aquí, mira, en la deliberación, en el trabajo. Saludo a todas las vecinas y vecinos, a todos los compatriotas y las compatriotas. Mi saludo, estamos en lunes, 22 de agosto. 22, 8 del 22. 22 de agosto del 2022 ya va cabalgando hacia diciembre. Ya preparando diciembre, pues, las navidades que van a ser felices, muy felices, muy coloridas y largas. Desde el 1 de octubre en adelante empezamos la pachanga, los aguinaldos. ¿Ah? La rumba. Y el trabajo, que jamás los descuidamos. Vamos de rumba en rumba, de trabajo en trabajo y de victoria en victoria. Bueno, hemos estado aquí combinaditos, conversaditos. El consejo de vicepresidentes, la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Eloína Rodríguez Gómez, al frente del consejo de vicepresidentes y vicepresidentas de gobierno, Tarete Laisami, general Padrino, el general Néstor Reverol, Mervin Maldonado, el almirante Remigio Ceballos, compañero Ricardo Menéndez, la compañera Gabriela Jiménez, y el vicepresidente de comunicación y cultura, el poeta del pueblo, Alfred Nazaret, que lo sabe todo y lo que no lo sabe, lo inventa. Consejo de vicepresidentes de gobierno, que se reúne permanentemente, pero de manera oficial, permanente, los lunes, a evaluar toda la agenda del país, económica, social, política, de infraestructura, a evaluar y a hacer recomendaciones de decisión. Estamos en comunicación estrecha, permanente, permanente. Y el buro político, del glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela, el buro político, que es la máxima instancia de consulta, decisión, recomendación que tenemos, es un verdadero buro político. Esto sí es un buro político de la revolución socialista de Venezuela, un verdadero buro político. Con su primer vicepresidente, el compañero Diosdado Cabello Rondón, la compañera Silvia Flores, compañero Jorge Rodríguez Gómez, compañero Héctor Rodríguez, Jorge Rodríguez, vicepresidente del partido para comunicación, Héctor Rodríguez, vicepresidente de Alianzas y Gran Polo Patriótico, el hombre de las alianzas, la almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, es vicepresidente de asuntos municipales y regionales, o sea, es la que tiene la batuta para alcaldías, para gobernaciones. Compañero Naún Fernández, miembro del buro político del PSUV, que ejerce como vicepresidente de movilización, el mismo cargo que tenía su padre, Darío Vivas, él es el jefe de la movilización sociopolítica cultural de la revolución. El compañero Pedro Infante, que es el vicepresidente de organización, tiene mucho trabajo de organización. La compañera Diva Guzmán, vicepresidenta de mujer, compañero Francisco Torrealba, vicepresidente de asuntos laborales, no está presente porque está en Cuba el compañero Adán Chávez, vicepresidente de educación y formación política. Así que bueno, esto es una reunión conjunta, es muy importante, que nuestro pueblo siempre lo sepa todo. Esto es un alto mando político integrado. Gobierno, partido, partido, gobierno. Como decía nuestro amado comandante Hugo Chávez, los dos brazos de la revolución, los dos brazos políticos. Gobierno, partido, partido, gobierno. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. En el boxeo, hablando en el boxeo. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Gobierno, partido, partido, gobierno. Gobierno, ¿verdad? Para avanzar, revisando la agenda de todos los temas del país, todo, todo. Estuvimos revisando la hermosa y extraordinaria jornada de elección de los jefes y jefes y jefas de calle el sábado y domingo a nivel nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una jornada verdaderamente que no deja de impresionar con la participación. Mira, a esta altura, a esta hora, tenemos el reporte doscientos cuarenta y cinco mil calles. Cuarenta y cinco mil calles donde se eligieron los cuatro, los cuatro de la calle, el equipo de cuatro. Jefa, jefe y un equipo. ¿Se elige la jefa? Si en vivo está fallando también. Aquí sí me lo bajan. Bueno, pido, solicito excusas, como dice Ernesto Villegas. Ofrezco excusas, es la cosa, chico. Ernesto Villegas siempre complica el uso del lenguaje, ¿vale? Ofrezco excusas. Bueno, participaron aproximadamente cinco millones de venezolanos y de venezolanas, de ciudadanos y ciudadanas, de compatriotas en la base. De verdad, uno atesora un sentimiento de admiración y de agradecimiento a nuestro pueblo heroico. Porque eso fue en la calle ahí. La meta era doscientos sesenta mil. Bueno, todavía falta el cómputo de varios estados. en las calles donde no se hizo, se va a hacer y bueno, avanzando de una manera impresionante. Organizándonos. La consigna está muy clara. Organizar, unir, sumar, para triunfar en todos los escenarios, para triunfar en el escenario que sea. Aquí vamos, los bolivarianos, las bolivarianas, los y las chavistas. Aquí vamos, unidos como nunca. Unidos, Jorge Rodríguez. Bolivarianos, bolivarianas, chavistas, unidos en un solo cuerpo, en una sola idea, en el amor, unidos en la pasión por Venezuela, en el amor por Venezuela, en el amor por nuestra patria, por nuestra comunidad, por nuestra familia. Aquí vamos, unidos. Así, mira, firmemente, firmemente. Impresionante, pues hemos evaluado todas las implicaciones de este éxito, de esta victoria. Hemos evaluado todas las implicaciones hacia adelante. Esta semana que está corriendo, vienen las elecciones para jefes y jefas de comunidad. ya eso está preparado. Ya las comunidades saben cuántos números de calles, el promedio es 3.3 calles por comunidad. Es el promedio nacional. Son un número importante de comunidades. Me dice Diosdado que son más de 46.000 comunidades. más de 46.000 comunidades. Y se van a elegir los jefes y jefas con su equipo respectivo en la comunidad. Bueno, nosotros estamos construyendo el sueño que tenía el comandante Chávez de construir un PSUV como una poderosa maquinaria social, cultural, de base, con un poderoso liderazgo real allí en la calle. Esto es algo nunca antes visto en Venezuela, nunca antes visto en América Latina y el Caribe. Una fuerza política de la magnitud de la que estamos construyendo con un liderazgo allí arraigado profundamente en cada calle. Ahí en cada calle. Usted sabe que en su calle donde usted vive ahí se hizo la reunión, la asamblea y la elección. Todo el que me está escuchando por las redes sociales, todo el que me está viendo por la televisión o nos escucha por radio, por donde usted nos vea o nos oiga, sabe que en su calle ahí se reunió el equipo de trabajo, se reunió el liderazgo popular, se reunieron las bases y eligieron con voto directo y secreto a sus jefes y jefas en la calle. Paso uno, éxito total, felicidades a todos los jefes y jefas de calle, felicidades, bendiciones y nuestro amor y compromiso. Ahora vamos este fin de semana a la comunidad. El jueves se constituye la asamblea preparatoria en la comunidad, el viernes se hace la jornada de propaganda con afiches hechos en la comunidad de puño y letra de la comunidad y el sábado a las dos de la tarde en su comunidad allí en el punto que la convoquen, que lo convoquen sábado a las dos de la tarde ahí estaremos eligiendo a los jefes y jefas de comunidad. Qué cosa tan bella. Más democrático, imposible. Esta es la verdadera democracia socialista. Aquí sí hay democracia socialista, democracia revolucionaria, democracia directa, democracia verdadera. Aquí la estamos construyendo. Nosotros no descansamos en construir lo nuevo, lo bueno, lo profundo. Este es el verdadero camino de los libertadores, de las libertadoras del pueblo. El verdadero camino de Chávez aquí está, junto al pueblo. Siempre junto al pueblo, en la profundidad del pueblo. Vamos a estar entonces este sábado. Todo el mundo atento, todo el mundo alerta. Y una vez que pase esta semana, la otra semana entonces vendrá también la conformación y la elección de los jefes y jefas de las unidades de batalla Bolívar-Chávez. las V-C-E-U-V-C-E-U-V-C-E-U-V-C-E. Bueno, avanzando. Esto tiene una implicación directa en el gobierno porque fortalece el liderazgo en la base para fortalecer el 1x10 del buen gobierno, para fortalecer las 3R.net, para fortalecer las 6 líneas estratégicas. Con el pueblo, todo. Sin el pueblo, nada. Así que, vamos a integrar el trabajo allí, en cada calle, con los sistemas que hemos corregado del BEM-APP, la línea 58, las alertas. Estamos entonces nosotros viendo el trabajo, los numeritos que se dan en los 6 temas que tenemos. Bueno, el 3 más 3. Ya saben, estuvimos trabajando 60 días en el tema agua, salud, educación. En agua vamos avanzando, es un tema complejo, difícil, pero vamos avanzando. En salud y educación vamos con las Bricomil a fondo, y ahí va a haber resultados milagrosos, maravillosos, que tienen que ver con las comunidades. Pues las comunidades están, bueno, votando, eligiendo a sus jefes de calle, etcétera, pero están pendientes del ambulatorio, del colegio, de la escuela, del liceo, y las Bricomil a fondo allí, recibiendo sus materiales, sus recursos, su logística. Y los otros 3 temas, que estuvimos siempre evaluando, los temas nuevos que le sumé al 1x10, el gas, la electricidad, y las telecomunicaciones. Y las comunidades tienen mucho que ver con este, 1x10 es el buen gobierno y los 6 temas. Ahí estamos, nosotros trabajando siempre con planes, con los planes, trabajando siempre, con el oído puesto sobre la tierra. Siempre, siempre, escuchando a nuestro pueblo. Bueno, estamos trabajando también los temas económicos. Estuvimos revisando las estadísticas de crecimiento económico en el primer trimestre, en el segundo trimestre. Estamos esperando que oficialmente, como manda la ley, el Banco Central de Venezuela, dé a conocer las estadísticas del crecimiento en el primer trimestre, y luego del segundo trimestre, la economía, bueno, a nivel comercial está caliente. Se está moviendo, está caliente. Cada fin de semana se rompe el récord de transacciones que se hacen a través del Bolívar Digital. El Bolívar Digital viene funcionando al pelo. Bueno, y buscamos una solución con el Bolívar Digital y las transacciones digitales a toda la guerra que nos hicieron a la moneda. Debemos seguir buscando soluciones a los temas como las tenemos. Soluciones a todos los temas. Del equilibrio del sistema cambiario, del equilibrio del comercio, del equilibrio del sistema de precios cuidados. Buscar soluciones para que los equilibrios se restablezcan cuando se pierdan coyunturalmente, y para que los equilibrios se mantengan a todo nivel. De la macroeconomía, de la microeconomía, de la economía social, del comercio, de la moneda, de la finanza, en eso estamos. Trabajando, nosotros no descansamos. Trabajando con un super equipo. Si hoy por hoy tenemos algo importante, es el super equipo que tiene super bigote. Tremendo equipo, pues. Y aquí vamos en batalla permanente. ¿Por qué se ríen? Es super bigote, vale, que tiene un super equipo. Super bigote tiene poderes especiales porque tiene un super equipo. Mira, le arde. Al escualidismo le arde cuando uno echa broma, cuando hace algún chiste, alguna cosa. Le arde, le arde. Bueno. Que se echen mertiolate, pues. Mertiolate, eso todavía existe. Bueno, sí hay, ¿verdad? Estamos revisando todo permanentemente en esta buena reunión. Le agradezco el equipo de compañeros, de compañeras. En esta noche tan linda como esta. Ah, en una noche tan linda como esta. De lunes. Bueno, arrancando la semana en forma. Arrancando la semana en forma. Articulando toda la fuerza. Organizar, unir y sumar. Es una consigna que ha pegado con fuerza. Organizar cada vez mejor las bases del poder popular, del movimiento popular. Organizar cada vez mejor a nuestro pueblo, a la clase obrera. Organizar cada vez mejor al Partido Socialista Unido de Venezuela, en los equipos de calle, en los equipos de comunidad, en las UVC. Organizarse cada vez mejor, cada vez más eficiente. Organizar, unir, unir a todo el que pueda ser unido en función del logro de los objetivos. Unir a todo el que pueda ser unido en la comunidad, en la fábrica, en el centro de trabajo, en la universidad, en el liceo. Unir a todo el que pueda ser unido en la esquina, en la escalera, en el callejón, en el edificio. Unir a todo el que pueda ser unido, unir a todo el que pueda ser unido en función de avanzar en la revolución. Unir, decían los vietnamitas, en los años 70 decían, unir a todo el que pueda ser unido contra el enemigo principal. Sabios, sabios, y tuvieron la gran victoria. Sabios. Yo digo unir a todo el que pueda ser unido por la grandeza de Venezuela, por la belleza de Venezuela, por la felicidad de Venezuela. Unir a todo el que pueda ser unido por nuestra patria, gran patria venezolana. Organizar, unir y sumar. Y sumar a los vecinos. Hay un mosquito por aquí en el ojo. Y sumar. Ahí en las elecciones de calle, se acercaron vecinos que eran abiertamente opositores. Y los líderes nuestros allí, le dieron la bienvenida. Yo le doy la bienvenida a todo vecino, a toda vecina independiente. A todo vecino, a toda vecina que haya sido opositor. Yo le doy la bienvenida a todos y todas. Y hago mío la consigna y el llamado a sumar. Sumar y sumar. A todos los vecinos, a todas las vecinas. A todos los compatriotas. A todos. Amistades, familia, unir, sumar. Todo va en concordancia. Organizarnos cada vez mejor. Unir todo lo que pueda ser unido. Y sumar vecinos y vecinos. En la gran causa de Venezuela. En la gran causa de la comunidad. Si en algún lugar es necesario sumar, ahí mismo, en la calle, en la comunidad, para resolver un problema, dos problemas, tres problemas. Para que la comunidad esté en paz, segura. Para que los niños y niñas los cuidemos entre todos. Los eduquemos entre todos. Es una cosa bellísima. Nuestra revolución. Es lo más bello que le haya podido pasar a Venezuela. En 500 años, nuestra revolución bolivariana. Porque va a lo bello, a lo sublime, a lo necesario, a lo trascendente, a lo grande. ¿Qué tal? Organizar, unir y sumar. ¿Para qué? Para triunfar. Para buscar la victoria. Con las 3R.net rumbo al 2030. Las 3R.net rumbo al 2030 le pertenecen a todos y a todas. Resistir, renacer y revolucionar. 3R que todo el mundo aplica en su vida diaria. Cuando nos toca una cosa dura, que nos atacan, nos golpean por aquí, por allá. Resistir, resistir, resistir. ¿Qué pasa un problema por aquí? Resistir, resistir, resistir. ¿Ah? Que vamos avanzando en un tema. Renacer, renacer, renacer. ¿Y qué es necesario? Hacer cambios en tal cosa, tal situación. Revolucionar, revolucionar. Las 3R.net le pertenecen a todos los venezolanos. A todas las venezolanos. Y así se las entregamos. Rumbo al 2030. Cuando se cierra el ciclo del Bicentenario de Bolívar. El ciclo Bolivariano Bicentenario. Y luego nos empalmamos con el ciclo mirandino. 2050. Desde ya lo digo. Nos empalmamos con el 2050. Que se cumplen los 300 años del nacimiento del gran general, generalísimo Francisco de Miranda. 2030. Hay que pensar siempre, viene adelante. Es una de las virtudes que nos enseñó el comandante Hugo Chávez. Pensar adelante. Actuar aquí intensamente pensando siempre en construir para el futuro. Bueno, les agradezco. Queríamos darle este saludo. No sé si Diosdado le tiene un saludo a la gente. Algún resumen. Ah, Diosdado Cabello Rondón. Vamos a escucharlo. Una mente sabia. Un hombre sabio. Gracias, compañero presidente. Saludos a toda Venezuela. Sí, efectivamente. Se cumplió una jornada extraordinaria ahora el fin de semana. Tenemos dos fines de semana trabajando en este tema. Primero con la elección de los propulsores. Ahora con los jefes y jefas de calle con su equipo. Esta semana, presidente, la convocatoria y el llamado es la participación de todas y todos. Militantes, simpatizantes y amigos. Que quieran participar, que quieran estar allí en estas asambleas hermosas. Asambleas que haremos en todas las comunidades. Más de 46 mil comunidades en todo el país. El día miércoles nosotros vamos a dar una rueda de prensa dando todos los detalles. El jueves hay asamblea en las comunidades convocada por los propulsores y por los jefes y jefas de calles recién electos. Eso, ahí las primeras cosas que ellos van a hacer es determinar el lugar donde va a ser la asamblea. Y el día viernes un despliegue en cada comunidad informando el lugar y todo lo que son las reglas de juego. Que el pueblo ha venido aceptando y ha ido impulsando con la sabiduría de nuestro pueblo. Creo que se abre un espacio de este renacimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela de la mano de nuestro pueblo. Una conciencia extraordinaria, presidente. Un comportamiento cívico, un comportamiento que estoy seguro que nuestro comandante Chávez estaría orgulloso en el lugar donde esté. De ver a su pueblo haciendo lo que hizo durante este fin de semana. Lo que va a ser este próximo fin de semana y el que viene arriba hasta ir a las UEC. Creo que ese esfuerzo, ese esfuerzo que se ha hecho de organizar, de unir, de sumar rumbo a la gran victoria, tiene pues una razón de ser. Nuestro pueblo le encanta estar listo para la batalla. Y esa es la orden, la orden de operaciones ya está dada y nos organizamos para las batallas que vengan. Correcto. Y seguir nosotros construyendo todos los días las soluciones y las respuestas para nuestro pueblo. Por eso es importante estar alimentando el uno por diez del buen gobierno de manera permanente. A Naúm le pasó. Naúm fue una comunidad, me lo informó en tiempo real, el sábado. Fue una comunidad, habían empezado, reverol, unos trabajos con unas tuberías de agua. Y le habían informado al jefe de Hidrocapital en Caracas, no esos trabajos están listos. Y no estaban listos, no los habían concluido. Casi a la misma hora que la comunidad estaba reunida para elegir a sus jefes y jefas de calle, pusieron el agua. Y el tubo saltó veinte metros. Y se inundó la comunidad. Naúm estaba presente. Bueno, menos mal que está el uno por diez. Ya la comunidad había llamado al uno por diez. Naúm presente, bueno, se activó. Se activó el presidente de Hidrocapital. Porque las obras de agua hay que culminarlas, cerrarlas, taparlas, probarlas. No se trata de dejar los escombros allí después de una obra o las actividades o las obras de reconstrucción de una tubería a mitad. Porque entonces estamos haciéndolo mal. Menos mal que estaba allí. Mira, y la comunidad, bueno, controlaron la cosa, pim, pum, pa, y votaron. Y eligieron a sus jefes y jefas para que sigan la brega. Ah, porque los problemas pueden surgir. Pero si estamos bien organizados y tenemos nuestros jefes, nuestras jefas, nuestros líderes y lideresas, la cosa sigue. Sigue pa'lante. Sigue pa'lante. Ese es el espíritu que nosotros cultivamos diariamente. El espíritu del más grande amor por Venezuela. El espíritu del más grande compromiso con los intereses del pueblo. Con las necesidades del pueblo. El espíritu del trabajo perseverante, diario. Diario allí. Del pulso diario. Estuvo buena la entrevista que le hicieron a... Me acordé ahorita. A la alcaldesa Carmen Teresa. ¿Ah? A pulso. Julio Río Bolanzaduro, ¿yo? El hombre saca y dispara. Pin, pum, pa, 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 pa. Pero la alcaldesa de Caracas estaba preparada y nada lo perturbó. Ahí estaba ella, serenita, dando respuesta en la calle. La felicito. Compañera Carmen Teresa Meléndez Rivas. Por su aplomo, por su serenidad y por trabajar siempre con la verdad. Siempre con la verdad. Tenemos tremendo equipo, les decía. Si algo bueno tiene la revolución bolivariana en esta etapa histórica de este año 2022, es que tiene un super equipo. Un tremendo equipo. Un tremendo equipo de verdadero camaraderismo, de verdadera hermandad, donde nos decimos las verdades, donde debatimos los problemas, donde buscamos soluciones colectivas. Dios dado, yo lo ratifico. Y lo hemos venido discutiendo en las últimas semanas. La necesidad de tomar y retomar con fuerza lo que son los conceptos del liderazgo colectivo, del liderazgo compartido, de la lucha contra el caudillismo, contra el individualismo. El individualismo, contra el ego y el egocentrismo. El ego, el individualismo, el caudillismo van juntos. Van juntos. Guerra total al individualismo, al egocentrismo y al caudillismo. Y vamos a la construcción del liderazgo de gente humilde, trabajadora. Humildad, humildad, humildad. Basta de prepotencia de algunos funcionarios, de algunos pseudolidres. Algunos pseudolidres que hay por ahí. Pseudolidres. Pueblo, señálalo al pseudolidre. Pueblo, señálalo. Tan bonito que es la humildad, ¿vale? Desde la humildad. Mientras más cargo tengamos, más poder tengamos, más humildad. Humildad para escuchar, escuchar la verdad, escuchar al pueblo, escuchar, aprender, construir liderazgos colectivos, humildes, comprometidos, patriotas, valientes, corajudos. Hace falta mucho coraje para asumir una revolución verdadera. Y ese coraje lo tenemos. Lo tenemos en colectivo multiplicado por millones. Millones. Que nadie se equivoque con la revolución venezolana. Que nadie se equivoque con la revolución bolivariana. Nosotros lo que vamos es para adelante y para adelante es para allá. La victoria nos pertenece. Buenas noches, Venezuela. Seguimos aquí. Trabajo y más trabajo para tener patria. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Bien, así culmina la reunión del presidente de la República, Nicolás Maduro, con vicepresidentes sectoriales y el buro del Partido Socialista Unido de Venezuela. El llamado es a la unión de todos los sectores revolucionarios y recordar la cita para este sábado a las 2 de la tarde, donde las bases elegirán a sus jefes y jefas de comunidad.